La Agencia Nacional de Hidrocarburos se reunió con los concejales del municipio de Cumaral, Meta, con el fin de darles a conocer su postura de cara a la consulta popular del próximo 4 de junio, donde los cumaraleños decidirán si quieren o no explotación petrolera. Como en todas las decisiones uno debería estar informado con los pros y los contras. Aquí le han venido a la ciudadanía solo los contras, la industria per se no porque nos acaba el agua. Y no hay, digamos, una sustentación técnica y creo que eso no es justo para con la ciudadanía. Creo que estos concejales han quedado en una tónica distinta. Al final del día lo que quisiéramos tener es que nos permitan que coloquemos todos los elementos de análisis a la hora que los ciudadanos tomen sus decisiones, puedan tomar decisiones más acertadas. Para Belandia, la explotación de hidrocarburos sí se puede hacer de manera responsable y acepta que hay errores, pero se pueden corregir. De que el Estado colombiano tiene que aprovechar estos recursos de la forma sostenible como están en las disposiciones, como lo hemos demostrado en 100 años de industria hidrocarburífera. Es que a Colombia no se le puede olvidar que nosotros llevamos 100 años desarrollando la industria hidrocarburífera. No es que lo aprendimos a hacer hace 5 o 10 años. Y lo hemos hecho en términos generales bien. ¿Que hay errores? Claro, hay que corregir los errores. Todos los días en las grandes empresas buscan cómo corregir los problemas de seguridad en los aviones para que no se caigan aviones. Se pueden caer aviones, pero eso implica que dejamos de montar en avión o que dejamos de utilizar este medio de transporte porque han habido problemas. No, lo que nos motiva es a que busquemos dónde están las correcciones, pero no se acaba la actividad. Eso es lo que le estamos diciendo a las comunidades. Las comunidades ven con preocupación cómo el gobierno nacional piensa tumbar las consultas populares, única herramienta de defensa del territorio. Mientras el gobierno es el dueño del subsuelo, las alcaldías gerencian el suelo. Es un debate para rato. Porque no está del todo claro qué alcance jurídico tiene una decisión de la comunidad. Recuerde que el ordenador del subsuelo y el administrador del subsuelo es el Estado, el gobierno central como tal. Y el ordenador y la competencia de la ordenación del territorio, del suelo, son las autoridades regionales. Cómo entra esa armonización no está del todo claro. La Corte Constitucional nos ha invitado a que nos sentemos y busquemos cómo hacemos un proceso de coordinación para que usted responsable de la administración de lo uno y usted de lo otro se articulen de forma que salgamos ganando. Pero no por la vía de ir a la consulta y tomar una decisión sobre el suelo, no nos damos la oportunidad de sentarnos para que ordenemos el suelo y el subsuelo. Ahí es donde está nuestro punto y lo que hemos querido decir. Y además la Corte nos ha invitado, siéntense a ver cómo articulan, y eso se hace a través del mecanismo que es la ley. En la consulta popular le preguntarán a los cumaraleños si quieren o no industria petrolera en su municipio, iniciativa que promueven ambientalistas preocupados por el impacto en este territorio altamente hídrico.